La epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 versículo 1 en adelante Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas doctrinas acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Amén. Hoy en esta hermosa tarde vamos a hablar acerca de lo que es el apóstol Pablo, quién era en realidad y cómo fue este hombre llamado al evangelio. Todos conocemos que Pablo era un siervo del maestro de la ley Gamaliel fue instruido por él, guiado por las leyes. Según en aquel tiempo Pablo era un hombre perseguidor del evangelio, no soportaba que hubieran cristianos, nunca entendió por qué fue que él actuaba de esa manera pero cuando nos damos cuenta de que este hombre sentía tanto odio, tanto rencor por los cristianos tomó a bien pedir carta para perseguirlos y dar fin con la palabra de Dios mas yendo por el camino se encontró por primera vez fue su encuentro con Jesucristo y nos damos cuenta de algo tan especial que este hombre desde su juventud él no era un soldado, pero había sido instruido por la ley. Pero desde su niñez quizás nosotros tenemos entendido que desde su niñez este hombre había sido elegido por Dios cuando tiene por primera vez su encuentro con Jesucristo este hombre cae y nos podemos dar cuenta que cuando él cae pregunta ¿Quién eres? A Jesús. A Jesús. Al ángel de Jesús le pregunta ¿Quién eres? Y él le dice yo soy Jesús le dice duro te es dar cosas contra el aguijón. Pero vemos que este hombre se constituye desde ese momento no porque Jesús le haya dicho tú me vas a servir sino que desde ese momento él se entregó y le dijo ¿Qué quieres que haga? Desde ese momento Pablo se constituyó esclavo y siervo de Jesucristo. No porque Jesucristo se lo haya pedido sino que él le dijo ¿Qué quieres que haga? Desde ese momento Pablo se entregó a Jesús pero pasado el proceso nos damos cuenta de que este hombre todavía no había sido su conversión era un proceso pero luego nos damos cuenta de que Dios manda a un profeta y le dice ve sabíamos exactamente dónde estaba Pablo que estaba ciego y ese momento cuando fueron abiertos sus ojos fue cuando Pablo fue convertido ¿Verdad? Desde ese momento Pablo empezó a trabajar sin embargo cuando Dios le dijo al profeta ve y ora por Pablo el profeta tenía miedo y le decía Señor tú sabes quién es es un perseguidor es un injuriador de tu palabra el Señor le dijo ve porque a este lo tengo preparado para algo muy especial desde ese momento dice que Pablo empezó a caminar en el evangelio sin embargo dentro de la iglesia tenía que saber cuánto tenía que sufrir por causa del evangelio de Dios así como él había perseguido la iglesia le tocaba a él también sufrir los golpes dentro del evangelio conocemos exactamente todo lo que Pablo tuvo que sufrir siendo ya un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo consagrado al evangelio desde el momento en que él se entregó a Dios ese hombre empezó a luchar a sufrir y aún cuando él predicaba dice que muchos intentaban causarle daño intentaban matarlo pero él más con denuedo más luchaba más se esforzaba para que todos aquellos que que él había dañado se convirtieran y estuvieran convencidos de que él era un instrumento de Dios y que estaba dispuesto a sacrificarse a tal grado hasta a dar su vida por causa del evangelio porque Dios le había él se había entregado a Dios no porque Dios lo había llamado porque desde el momento en que usted dice señor que quieres que haga usted está comprometiendo su palabra por lo tanto todos aquellos cristianos que hemos dicho señor que quieres que hagamos o señor te prometo servirte no retrocedamos porque las consecuencias del evangelio son duras si usted retrocede como cristiano oiga eso es tremendo se va a lamentar va a sufrir porque su estado ha de ser peor que el anterior tenga en cuenta lo que ahora hablamos acerca del evangelio y de la palabra de Dios Pablo sufrió pero oiga que tremendo cuando Pablo no tenía pruebas se preocupaba y nosotros cuando una media prueba tenemos si no nos vamos de la iglesia un mensaje a lo que no conocen de Dios que le puede decir a lo que no conocen de Dios ok a todas aquellas personas que no han conocido a Dios quiero decirles de que Dios les ama y que Dios está día con día con los brazos abiertos esperando que usted le entregue su vida Dios no le está preguntando a usted que ha hecho ni quien es ni como es simplemente Dios quiere que usted le reconozca como su único y suficiente salvador hoy en esta hermosa tarde usted puede reconocer a Jesucristo como su único y suficiente salvador y empezar a caminar no porque nosotros le estemos hablando sino porque usted tiene que hacer un examen de conciencia de todo lo que usted ha hecho en su vida Dios no le pregunta que ha hecho ni quien es simplemente que le entregue su corazón y que le reconozca que